Si tengo que luchar Por nuestro amor Yo te juro Que jamás descansaré Si hasta ahora estoy viviendo Por la fe Que algún día Tú serás Por siempre mía Recordaré Los momentos Más sublimes junto a ti Ese tiempo que a tu lado Fui feliz Porque estuve locamente enamorado Quiero tenerte Conmigo Para que el mundo se entere Que aquí entre cuatro paredes Dos enamorados Se quieren, se quieren Quiero tenerte conmigo Para que el mundo se entere Que yo soy quien más te quiere Quien más te ha querido El que más te amó Recordaré 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 Los momentos Más sublimes Junto a ti Ese tiempo que a tu lado Fui feliz Porque estuve Porque estuve locamente enamorado Quien más te ha querido Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Para que el mundo Para que el mundo se entere Que yo soy quien más te quiere Quien más te ha querido Quiero tenerte conmigo El que más te amó Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo